Hola amigos, bienvenidos a un video más, pues el día de hoy vamos a probar los diferentes modos de fotografía de la GoPro Hero 9 Black. Bien, en este video tomaremos algunas fotos con la resolución, diferentes tamaños, diferentes posiciones que nos brinda la GoPro. Entonces, no lo esperamos más, quédate en el video para que veas las fotos y decidas que tal se ve. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.